Tras cuatro meses de protestas callejeras que han dejado 120 muertos y no lograron el fin de la llamada Revolución Bolivariana, ni de tener la instauración de una Asamblea Nacional Constituyente vista por sus detractores como un órgano dictatorial, la crisis venezolana ha parido unos nuevos actores. Grupos de hombres encapuchados que portan armas de guerra se paran frente a una cámara, hacen llamamientos a radicalizar protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro y sus mensajes se hacen virales en redes sociales. Tan solo 24 horas después de la llamada Operación David, en la que una veintena de personas asaltaran un fuerte militar en el estado de Carabobo, un encapuchado solitario protagonizó un nuevo audiovisual contra la dictadura. Era entonces turno de la Operación Ninja. Sin embargo, se desconocen los alcances de este plan, si es que hubo alguno. Ahora una decena de confesos insurrectos, que aseguran pertenecer al grupo que asaltó el fuerte y logró huir con armas, ha acaparado la atención del país al hacer un llamamiento a civiles y militares. El video fue publicado la noche del miércoles y ha sido ampliamente compartido y reproducido a través de las redes sociales, donde los internautas venezolanos se dividen entre el rechazo y el apoyo a sus promesas. Entre tanto, el más icónico de los agentes rebeldes que han surgido en medio de la crisis política actual lleva más de 40 días prófugo de la justicia y con eventuales declaraciones difundidas en Internet, con un tono parecido al del resto de insurrectos, pero siempre con el rostro descubierto. El inspector de la Policía Científica, Oscar Pérez, que el pasado 27 de junio atacó con Granadas y desde un helicóptero las sedes del Ministerio de Interior y del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, es de algún modo el paciente cero dentro de este reciente virus de insubordinación que el gobierno no ha logrado detener y que gana terreno en Venezuela. Saldremos a la calle y estaremos ahí con ustedes, no estarán solos.